Es el campeón, una de más, y todo el mundo va a estar a bozada. Vamos a buscar los pocas huevos, porque esta copa se queda en el cerro. Vamos a buscar los pocas huevos, porque esta copa se queda en el cerro. Hoy te dimos a ver, con la tanchada, con la tanchada, con la tanchada. Soy el campeón, soy el campeón, soy el campeón, una de más, y todo el mundo va a estar a bozada. Vamos a buscar los pocas huevos, porque esta copa se queda en el cerro. Vamos a buscar los pocas huevos, porque esta copa se queda en el cerro. Hoy el de la lucha es, ¿dónde está? No, 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 no. Cada vez que te da campeón, la de la lucha es, ¿dónde todo loco al fútbol? Es mi mundo, la manera de creer, y dónde va a levantar el acero, ella se va a ocurrir, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Que separen los cruzados! ¡Uno, dos, tres, atención los cruzados! ¡Sea política, católica, universidad católica! ¡Siempre! 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 ¡Siempre!